Eso es Black Diamond Limited, somos Sosan Treon, es el Jacky R2BD y sean bienvenidos al episodio de hoy. Bueno amigos, como verán, este episodio solo tiene la intro, no tiene el nombre del capítulo, porque es algo que sentí que quería hacer, y pues, es algo que, pues, por algo es que estar tú y de aquí. Es un unboxing, sí, pero también es una noticia, por así decirlo. Me alegra que lo preguntes y que te interese tu propia presencia en este episodio, mi amigo, y pues, el detalle es el siguiente, 5487. Ese es el número de visitas que tiene mi video sobre Ultramagnus, y los videos de Transformers simplemente han estado subiendo demasiado, y pues, con esto, quiero dejar en claro, quiero dejar como marca, que a partir de ahora, el canal se va a enfocar a videos de Transformers, episodios de Transformers, contenido de Transformers, ¿por qué? Porque yo a los fans de Transformers los llevo aquí, así es como los llevo, en el corazón. Les debo mucho, ellos me han hecho llegar hasta donde estoy, junto con los otros fans, que no es que no los quiera, pero las cifras hablan por sí solas, ¿me entienden? Les están gustando más mis videos de Transformers, y a mí me divierte más hacer mis videos de Transformers, por lo tanto, ese será el contenido que haré ahora. Por eso, no te preocupes, mi querido amigo, este, no van a desaparecer los videos de Star Wars, de DC, de Marvel, de etcétera, 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 reviews de otras películas, aún quiero hacer una reseña de Tron, no sé cuándo la voy a sacar, pero la sacaré, y de una vez voy a decirlo, voy a enterrar, hacer la reseña de El Rey León y de Aladín 2019, me parece, que era esa fecha, no sé, y no me importa, la verdad, porque la verdad, le debo mucho a los fans de Transformers, y también a ti, en parte, ArtuBD, me has hecho llegar mucho hacia donde estoy, con tu carisma y tu todo, y te debo una, la verdad, por lo tanto, vas a seguir siendo un regular en el canal, así que no te preocupes. Me alegra, que pienses eso, la verdad, y pues, ya, sin más preámbulos, en honor a 700 suscriptores, y a 5487 visitas, y subiendo, aquí les traigo el unboxing, definitivo, el unboxing, para matar a todos los unboxings, Transformers, War for Cybertron Siege, Ultra Magnus, lo sé, no te parece maravilloso, no te parece hermoso, en toda su gloria, en toda su magnificencia, el comandante de Autobot City, y alguien que, de hecho, no me hizo mucho en, en Siege, lo mataron como, no sé, a cuantos capítulos, pero bueno, eso no importa, veamos para ver el logo de Siege, aquí, como se ve el nombre Ultra Magnus, como podemos ver, este hermoso artwork, también vemos que es un clase líder, veamos el hermoso artwork de nuevo, es fantástico, es hermoso, vamos acá, viendo el arte de Siege, aquí, como se ve, ya logramos descubrir un par de cosas sobre la trama, ahora si nos vamos acá, podemos ver los pasos en los que se transforma, el Optimus Prime blanco, la armadura, ay, es clásico, es a la G1, es genial, se ve genial, y me siento feliz de, de tenerlo, ay, está, está fantástico, y, para no tener que usar el cutercito de un boxings, ahora vamos a hacer mis, mis tijeras de, de un boxings, ahora van a ser ellas, las que, estarán a cargo de esto, y si, son, tijeras muy viejas, por eso es que son como infantiles, pero es porque son las únicas de zurdo que he conseguido, en fin, prosigamos con el unboxing, como tal, ya finalmente, ay, voy a, voy a hacer la, la primera cortadura de cinta de, de unboxing, así este, sin, sin la cámara rápida, para, para que se vea, ay, vamos a hacerlo, porque, porque se lo merece Ultra Magnus, eso se siente bien, ahora, vamos con el unboxing, ya, a la parte rápida, el fast forward, y listo, ya Magnus, hasta el, como llamo yo, fuera de su presión plástica, y, nada más, vean que belleza, este, la cintura, llegó un poco, pues, pues, floja, supongo que eso es por la transformación, pero, pero, no me molesta, está genial, vean los, los detalles, nada más, me encanta mucho, como se ve la, la cabeza, está fantástica, me gusta mucho, las, las piernas, está, está bastante genial, me gusta, me gusta este Magnus, la verdad, está muy buena, las articulaciones, como está moldeado, está fantástico, aquí tenemos sus accesorios, vino con, estos dos blasters, con un rifle enorme, y, con algo, que no puede faltar, con, sus, misiles, me parece que, sus sombreras, y sus sombreras, que, como dije en el video de, Will Jack, si eres fan de G1, sabrás que, van, aquí, sus misiles, de, hombreras, y ya tenemos a nuestro, Ultra Magnus, básicamente, listo, vino con esto, de fondo, no sé que es, la verdad, supongo que es, para que la caja, sea bonita, no creo que sea, como el de, el de Earthrise, la verdad, no sé mucho, de estas figuras, ay, pero está genial, está fantástico, para, hacer una comparación, de tamaños, aquí lo tenemos, con el, Wheel Jack, de Earthrise, y con el, solo para ponerlos juntos, en el video, lo tenemos, también con, su hermano, en armas, Optimus Prime, que el Optimus Prime, ese es el de Cyberverse, es considerablemente, más grande, pero el, el Ultra Magnus, es más grande, que el Prime de, de Siege, así que, pasa por eso, y, está fantástico, pongámoslo así, con, con su rifle, articulación, aquí está la, la mano, hecha, y, perfecto, las articulaciones, están bien, pongámosle, este otro rifle acá, para que sea, así bien armado, peligroso, no sé, vamos a verlo, por detrás, no, no se le ve, mucho maletín, por dicha, aquí vemos, que tiene su, su emblema, AutoOxy, por alguna razón, mi Magnus, está con, con las articulaciones, muy flojas, y saben lo, miren eso, saben lo mucho, que me molesta, pero no sé, con ese Magnus, no, no me molesta tanto, porque, sirve para transformación, sirve para la transformación, la verdad, y, no es como, irrecuperable, la verdad, está genial, y prefiero que estén flojas, a que estén súper rígidas, este, y no se pueda transformar, en el caso de un Transformer, es necesario eso, ahora, vamos, con la transformación, y los veré de vuelta, cuando lo tenga transformado, ya saben cómo funciona esto, vamos, y, y listo, aquí estamos, de vuelta con, veo que estás disfrutando, mucho Ultramagnus, no, no puedo culparte, por eso, la verdad, se ve genial, en su modo, de, camión, de cargador, de autos, no sé cómo, llamarlo exactamente, y, como podemos ver, rueda, ya te caíste, déjame, ponerte aquí, un segundo, rueda, bastante, bien, no, no voy a ignorar, el hecho de que te caíste, así de simple, pero, no quiero hacer un drama, con eso, la verdad, vamos a evaluar, un poquito más, su modo, aquí vemos, que se le ve, el, el emblema autobot, me gusta mucho, como se le ve, el parabrisas, se ve, bastante genial, todo, aquí, en la parte de abajo, como se ve, bastante bien, bastante buena, la integración de la armadura, muy, muy G1, la verdad, es un juguete, una figura, muy, muy G1, en la parte de atrás, lamentablemente, no se abre, para que entren más autos, sin embargo, para comparación, y para que lo vean de una vez, si le caben más autos, encima, por ejemplo, el wheel jack, de Earthrise, le cabe perfectamente, así, para que lo vean, una comparación de autos, muy buena la escala, ahora, vamos a compararlo, con el Optimus Prime, de Cyberverse, muy extrañamente, aunque obviamente, Prime, se ve más grueso, pero mantiene una, una estatura, muy, muy similar, es bastante, bastante extraño, bastante curioso, más bien, ahora, vamos a, integrarle, sus, armas, para que las vean, vamos a ver, aquí están, todo el desmadre de armas, ahora, la caja muestra, varias maneras, bueno, una manera de incluirle las armas, a mí, lo que me gustó, fue, ponerlo, ponerle sus, sus misiles, en estos, como podrán ver, tiene unos puertos acá, para poner, los misiles, de manera correcta, muy bien, y se ve de esta manera, nuevamente, muy G1, lo que me gustó también, fue, ver, que se le puede poner, en este otro puerto, los, esas, esas otras armas, de esta manera, y así hacer, que parece, como un tanque, ahora, si lo quieren ver, más armado, y peligroso, aquí, hay otro puerto, que sirve, para poner, esta de acá, y ahora, parece, un tanque, así, enorme, fantástico, y se ve, genial, la verdad, ahora, una vez, hecho esto, pasemos a, la review, propiamente, de, una de las partes, que más quería yo, de la figura, el, Optimus Prime, blanco, vamos a, a ver, vamos a ver, primero, para, sacarle, todo esto, porque es bastante, vamos a, creo que voy a necesitar, más espacio, para grabar, pero bueno, para mostrarlo, de esta manera, vamos a ir quitando, las partes, aquí, ven, ven, no sé si, vamos a ver, perfecto, ven ahí, el, el puerto ese, lo tiene, de ambos lados, y no sé si ven esto, gris, de este lado, voy a ponerlo acá, esto grisito de acá, muy bien, ahora vamos a, zafarlo, ay, tengan cuidado, eso sí, esto es bastante, complejo, ahí está, ya rompí algo, ah, ya, ya lo logré, bueno, ahora, lo que vamos a seguir haciendo es, ir quitando, todo el resto, aquí ven este otro puerto, lo zafamos, eso sí, con cuidado, ahí está, ya lo zafamos, perfectamente, y, tenemos la primera parte, de la armadura afuera, ahora, lo que hacemos es, repetir el proceso, del mismo, de la misma parte, de la otra parte, perdón, del mismo modo, en la otra parte, y, ahí está, fuera ya, estos paneles de magnus, lo que hacemos ahora es, retirar esta parte, y, como verán, lo que son las sombreras, bueno, ya se desprendió, solo de ahí, estaban pegadas, en esta parte, verdad, en esta parte de acá, van pegadas, de este modo, lo ven, van pegadas, de ese modo, se desprenden, y, las sombreras, van pegadas, aquí, van, de este modo, por lo tanto, se quitan las sombreras, y, tenemos ahora, al camión blanco, que vendría siendo, la parte, un poco más débil, del, del modo vehículo, no porque esté mal, porque, o sea, me gusta mucho, como se ve, que si se ve como extraterrestre, se ve bastante bueno, pero es que, es muy obvio, que se le ven los puños, y, se ve graciosito, se ve, curioso, verdad, ahí se ve la pelvis, de magnus, y todo, pero bueno, no es un modo, de que quejarse, rueda incluso, bien y todo, y ya está incluso, más a la pequeña, minúscula, e insignificante, altura, de R2BD, no era un chiste, era una declaración, de lo pequeño, y minúsculo, e insignificante, que eres mi querido amigo, ahora, vamos a mostrar, como, vamos a ponerte aquí, vamos a poner aquí, como se separan, las otras partes, de la armadura, aquí hace esto, simplemente, no hay mucha ciencia, esto se sube, estos paneles, se suben, y listo, aquí tenemos, las hombreras, de magnus, ahí están, ahora, aquí, vamos a mostrar, como es que se quita todo, verdad, esto se supone, que va de este modo, ahora, se va, separar, así de simple, muy bien, y, se le da vuelta, a esto, así es como se ve, en la parte de arriba, y, en la parte de abajo, es como esconde, todo lo demás, incluyendo, la cabeza de magnus, y, se guarda, como podrán ver, la cabeza, es parte, de hecho, de, de la armadura, como originalmente era, ahora, todo este panel, se baja, hacia acá, separamos, lo que vendría siendo, los brazaletes, no sé cómo decirlo, los zapamos, muy bien, y, esta parte, todo esto, lo subimos, hasta acá, estoy pensando, que, como se ve, mi cámara, no es una buena opción, cuando tienes algo, un fondo rojo, no se ve bueno, con esto así, ahora, la parte que más, se me complica, lo que tienen que hacer, es, juntar esto, acá, todos estos dos paneles, acá, vamos a hacer esto, y, y, lo logré bien, esta vez, que no diría, muy bien, aquí tenemos, una de las piernas, de Magnus, igual de este lado, miren, ya se me hizo el favor, acá, muy bien, desprendemos, otra vez, para mostrarlo, vamos acá, vamos los dos acá, y, separa, hasta, juntarlos, aquí, tenemos, la otra pierna, de Magnus, ahora, para transformar, para hacer, el modo, robot, el primer modo robot, lo que tenemos que hacer, es, bueno, eso ya se me hizo, por acá, se separó, vamos a bajar, las piernas, vamos a, abrir, estos paneles, de acá, no sé, yo estoy diciendo, panel a todo, estas, palanquitas, no sé, qué diablos es, ahora, lo que hacemos es, desprender, de aquí, los brazos, le damos, la vuelta, le damos vuelta, le damos, vuelta, a esto, subimos, todo el trasero, de Magnus, ve, 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 qué trasero, me encanta, qué trasero, de Magnus, por Dios, ya tenemos otro sexy, en el canal, aparte de, no sé, Jason David Frank, y, y así, ahora, ponemos todo, no sé si lo vieron, no, me equivoqué, no se tiene que hacer esto, de todas maneras, no, sí se tiene que hacer, pero bueno, ¿verdad? Ponemos todo esto, hacia acá, cuando lo tenga bien puesto, ahí está mejor, ponemos todo, hacia acá, y ahora, lo que hacemos, para, mostrar la cabeza, de Magnus, es abrir todo esto, y, como podrán ver, aquí está la cabecita, escondida, perfecto, bajamos, y aquí tenemos, ah no, todavía no, tienen que asegurar, esto acá, lo ven, perfecto, así no va a pasarle nada, y aquí tenemos, a Ultra Magnus, como Optimus Prime, blanco, y, como lo dije, este Prime, no lo tengo, en figura, desafortunadamente, bueno, más que no me gustó, el, el Prime, de, de Stitch, porque el modo trailer, pues, no, no me gusta, el modo camión, no me gusta, porque se ve muy terrestre, pero, no es, el mismo, molde, usar un molde, totalmente distinto, para, para este Magnus, verdad, así que, es genial, que no sea, solo un repintado, es bastante, bastante bueno, que no sea, solo un repintado, de Optimus Prime, que de hecho, sea un molde, distinto, a Optimus Prime, es genial, pero, según tengo entendido, este molde, verdad, lo usaron, para el Prime, de Galaxy Force, o sea, el Prime, de Transformers Cybertron, que sacaron, para esta, para esta misma línea, por lo tanto, si se mantienen, algunas tradiciones, ahora, con sus armas, podemos verlo así, ve, ve, que épico, se ve Ultramagnus, así, la articulación, es básicamente, la misma, que la del, que la del Ultramagnus, normal, la del Ultramagnus normal, la del Ultramagnus, con su, con su armadura, aquí podemos ver, podemos ver, ese nivel de, espaldota, que tiene, vean nada más, que, espalda, o sea, es para mí, un gran molde, un gran Optimus Prime, digámoslo así, y dejémoslo, de ese modo, ahora, para, quédate quieto, quédate perfecto, para comparación, aquí tenemos, a Magnus, con, Will Jack, de, Earthrise, nuevamente, y aquí, lo tenemos, con, Prime, con su hermano, en armas, vean nada más, la diferencia, con Prime, de Cyberverse, y, hagámoslo así, para que sea mejor, verdad, es vacilón, es, es genial, verlo, verlo así, de pequeñito, no sé, es gracioso, ahora, vamos a, transformarlo, en el Ultra Magnus, que todos, al menos yo, conocemos, y amamos, lo que tenemos que hacer, muy graciosamente, es, vamos a hacerlo, de este modo, primero, le quitamos la, pelvis, de esta manera, le damos vuelta, y, queda, la pelvis de Magnus, ahora lo que tenemos que hacer, es, sacar, esto, ven, los paneles que les dije, los, los que aseguran, el, el pechito de Prime, de Magnus, y, lo que hacemos, es, volver a abrir, soy, del cuello, no, eso sí, tengo miedo, de que le pase algo, voy a arrancarme una uña, un día de esto, sin querer, o sea, arrancármela de, del todo, pues ya, ahí está, ya, lo abrimos del todo, y, no le había visto por dentro, como lo moldearon, que genial, guardamos la cabeza de Magnus, ah, antes de guardarla del todo, vamos a hacer la, la comparativa, así, con las dos cabezas, ya saben lo que dicen, dos cabezas, piensan mejor que una, vamos a, ahí está, me quina, que gracioso, volvemos, ahora sí, en lo que estábamos, guardar la cabeza de Magnus, y, se pone, de este modo, ponemos esto asegurado, otra vez acá, nuevamente, otra vez aquí, y tenemos ya, la base para ir construyendo, a nuestro Magnus, se me olvidó, tenemos que volver a poner, esto otra vez, en su lugar, y ahora, vamos de nuevo, poniendo parte, por parte de las armaduras, de la armadura, en general, ponemos primero, los pies, las botas, digamos lo que son, botas, say, these boots are made for walking, and that's just what they'll do, one of these days, these boots are gonna walk all over you, algo así, bien, 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 sexy Magnus, ahora le ponemos, bueno, vamos armándolo por parte, ahora tienen que asegurarse, eso sí, que estos paneles, sean los que vayan aquí, puede ser muy obvio, pero, pero a veces no lo es, entonces lo digo, va de este modo, y, se cierra, ahora, del mismo modo, quitan un desastre de cosas, lo ponemos de este lado, y, ahí está, ahora vamos a ponerle la, el resto de cosas, a más, ah no, se me ayudó, tienen primero que, hacer para adelante su, su todo, otra vez, tienen que bajar, esto hacia acá, volverlo, a poner, de este modo, perfecto, y, una vez con eso, de este modo, le ponen, de este, que se ve así bien, esto así, estos dos paneles, vienen a, ven, le digo panel a todo, estas dos cosas, vienen hacia acá, cuando lo logre, poner bien, ah mira, ya lo hice, y, ven que aquí hay unos huequitos, ok, eso va a terminar, de asegurar, el, pechote así, de magnus, ahora, por último detalle, simplemente, colocamos las, hombreras, de este modo, y, ya tenemos, a nuestro, ultra magnus, finalizado, muy bien, ahora, los pros, y contras, de la figura, los pros, es una figura, que se ve, fantástica, el nivel de posabilidades, es genial, la, la ingeniería, detrás de la figura, es como, con el mismo caso, de, de Jackie, de mi muchachón, que curiosamente, los dos estuvieron, en los records, en la serie, Transformers Prime, es gracioso, pequeño dato, así, este, o sea, el nivel de ingeniería, es muy bueno, en esta figura, me gusta mucho, como se ve, si tiene un poquillo, de, de maletín, pero, se deja pasar, por, por el resultado, tan cool, final, y a unos coleccionistas, más, a unos, sí, coleccionistas de Transformers, que sean más puristas, tal vez, les moleste, el hecho, de que sea, Partsforming, el Partsforming, es que, es un Transformer, compuesto, de varias partes, pero, el Magnus original, era un Partsformer, técnicamente, así que, yo no tengo, ningún problema, con eso, el nivel de articulación, es genial, todo es genial, en esta figura, en mi opinión, el único, los únicos contras, para variar, son, de que, de las articulaciones, están, un poquillo flojas, pero, como vimos, es por parte, de la transformación, ahora, se ve que está apuntando, la pistola del todo, hacia la cámara, y me pone nervioso, pero, en fin, es una fantástica figura, que vale todo, el precio, de, que costó, la verdad, no podría esperar, un resultado, más, más hermoso, de una figura, tan bella, y amigos, este video, lo hace oficial, para, la no preocupación, de Art2VD, voy a seguir sacando, unboxings, en donde la aparezca, y todo, no hay por qué, mi querido amigo, voy a seguir sacando, unboxings, con él, y voy a sacar, a seguir sacando videos, de, de cosas normales, de otro tipo de cosas, pero, Transformers, va a ser, el foco, y por qué, porque, ustedes, seguidores de Transformers, les estoy hablando, a un seguidor, que, que sale ahí, usualmente, Skyward, un saludo, al seguidor, Skyward, del canal, este, seguidores, como ustedes, han hecho, que este canal, crezca, y en honor, a la figura, que me lanzó, ya, de veras, a recibir, más visitas, a recibir, más tráfico, a mi canal, hago este video, y en honor, a ustedes, fans de Transformers, hago el cambio, ya, oficialmente, puro Transformers, así que, muchas gracias, de veras, a todos, los que han apoyado, hasta este punto, en estos momentos, mi canal, 718 suscriptores, se llegó, a la meta, y todo es por ustedes, así que, muchas gracias, amigos, eso es una, gran carta, gran carta, de amor, una letra, de agradecimiento, a todos, ustedes, sigan aquí, sigan ayudándome, a vivir al máximo, a hacer cosas geniales, y a brillar, como diamantes negros, de veras, si les ha gustado, el episodio, y si quieren ver, más de Transformers, suscríbanse al canal, y si ya están suscritos, no se olviden, de apretar la campanita, para recibir notificaciones, de cuando subo, un nuevo episodio, síganme, en mis redes sociales, sobre todo, en Instagram, donde pasaré, mucho más activo, nada más que decir, nuevamente, salvo vivan al máximo, hagan cosas geniales, arto viví, lo dices conmigo, brillen como diamantes negros, esto ha sido, Black Diamond Limited, les ha hablado, sus anfitriones, el Jackie R2BD, y nos vemos, a la próxima amigos, y me harías los honores amigo, ni yo, ni Stan Bosch, pudimos haberlo dicho, mejor que tú, cuídense mucho amigos, y nos vemos, a la próxima,